El CAIVAS es el Centro de Atención Integral e Investigativo a Víctimas de Abuso Sexual. La Fiscalía General de la Nación brinda atención a víctimas con el fin de dar apoyo psicológico y orientación. Para denunciar un caso de abuso sexual es posible enviar un correo anónimo a denunciemoselabusosexual.fiscalia.gov.co o llamar también al número de atención 385-2600. El CAIVAS queda ubicado en la Carrera 44A Nº 3156, Sector Industriales. Además recibe denuncias de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde.